Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En mis manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y pura fuerza del río Poncho ¿Verdad que sí, tribuva? Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, nunca, nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, nunca, nunca jamás hacernos daño Ay, ay, no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones